Y desde Guatemala iban a enviar un cargamento de droga a Estados Unidos en barras de chocolate. Agentes antinarcóticos en el aeropuerto internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala localizaron cocaína en barras de chocolate. La Policía Nacional Civil confirmó que la modalidad de tráfico de droga fue detectada por el agente canino Jack 2. La droga estaba en el interior de una bodega de exportación del aeropuerto ya lista para salir a Norteamérica. Aunque la cantidad incautada es irrelevante, se estima que la operación era un intento para determinar si se podría pasar droga en barras de chocolate.